Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah He amado, he llevado, he besado, me tritado, he sido mala y hasta hoy Si pensare que quiero otro hombre en este mundo Pensé que como mujer, iba ya de rebastarte No más bien, los otros hombres se me llaman No me sueño, no me faltaba, no me quise No me siento ni atrapada, no me hace el aire Pero mi no la andan blanco, no he perdido algo He amado, he bailado, he caído, he gritado, me ha marcado y hasta he olvidado Como ahora, están cantando emociones, quiero combinar Quedándoles evitando el contacto, por fin te he encontrado Mi viaje a terminar, con destino de tus manos Mis días, lo que me queda, quiero que me los veas para amarte La vida entera, quiero que me tenga, quiero dándela a ti Mis días, lo que me queda, quiero que me los veas para amarte La vida entera, quiero que me tenga, quiero donde la vi Ahora sé que eres tú, el destino de mi suerte Déjame contarte, con tu sueño, por tomarte Yo también quiero ser, con tu sueño, con tu sueño, con tu sueño Y sin morirán, nada más a todo el amor No quiero comer, ni beber, ni respirar Quiero acostarme, sin pensar que te puedes borrar No quiero comer, ni beber, ni respirar Quiero acostarme, sin pensar que te puedes borrar Los días, lo que me queda, quiero que me los veas para amarte Quiero que me los veas para amarte Quiero que me los veas para amarte La vida entera, quiero que me los veas para amarte Deluxe ¡Fuerte aplauso!